Qué raro verlo con la nube, ¿eh? Qué raro verlo con la nube, Diego. 17 de periodo del 91. En Pisa, visitante. No me acordaba, no me acordaba de eso, ¿eh? No me acordaba. Y ahí está Sola, mirá. Ahí está, Chanfranco Sola. Chanfranco Sola, que claro, era derecho, pero tenía una conceptura similar a Diego. Era bajito, digamos, habilidoso, encarador, derecho. Igual qué raro resulta. Sí, sí, muy raro. ¿Se acuerda que en el Pisa jugó, por ejemplo, Cholo Simeone? Sí. Bueno, mirá, aquel partido fue hace 30 años, y jugando visitante, Diego usó la nueve. Diego sabía que era última temporada en Nápoles. Claro, es verdad. Y entonces estaba como ofreciéndole su camiseta a un sucesor. Y Zapracosola ya venía mostrando capacidades para jugar ahí. Justo en el día posterior que se escucharon unos lamentables, otra vez, audio de los enfermeros que cuidaron a Diego en los últimos días. Pero bueno, tratamos de salir de esa historia tan fea y tan negativa, y meternos un poco para mostrarte algo particular de Diego. El gol de Chiro. ¿Ciro Ferrara? ¿Ferrara? Sí, sí, Ferrara. Qué grande, Ferrara, ¿eh? Sí, Ferrara. Uno de los mejores compañeros que tuvo Diego en cancha, ¿no? Sí. Vino al Lunapar, por ejemplo, el día de su casamiento. Es verdad. Ferrara, es uno de los que viajó. Bueno, Pizzo lo va a empatar con un gol de… Uy, qué buena, qué golazo. Qué golazo. De Padovano. Qué golazo. Díuso hace 30 años la 9. Diego, Diego. Diego, Diego. No, eh… Sono dei… Ricordi bellissimi per me. Io ero un ragazzino che arrivava dalla… Eh… Dalla… Terza divisione, diciamo. E… Andavo a Napoli… E… E… Soprattutto per imparare. Avevo davanti a me il più grande giocatore di sempre, secondo me. E quindi è stato una cosa troppo importante per la mia crescita, per… Per la mia… Per la mia… Per la mia… Per me come giocatore.